Tocame, tocame esta noche, arrancame la piel Déjame, déjame, deja que te rompe y bésame después Y al trabajo de ti, me siento detrás de mi coche Aunque aún no sé ni su nombre, quiero ver qué es lo que puedo esconder Varias copas que nos largamos y te rompes y te sanan Acuérdame, que te llevaré a donde tú quieras, contigo te iré Tocame, tocame esta noche, arrancame la piel Déjame, déjame, déjame que te rompe y bésame después Tocame, tocame esta noche, arrancame la piel Déjame, déjame, déjame que te rompe y bésame después Y al trabajo de ti, me siento detrás de mi coche Acuérdame, déjame, 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 a donde tú quieras, contigo te iré Tócame, toque esta noche, arrancame la piel. Déjame, déjame que te ropa y bésame después. Tócame, toque esta noche, arrancame la piel. Déjame, déjame que te ropa y bésame después. Déjame con ti, te ropa y bésame atrás de mi coche. Tócame.